¡Salva un equipo de streamers! En este Play Quiz deberás elegir a un equipo de dos streamers. Tendrás poco tiempo para escoger. ¡Preparado! ¡Play Quiz! ¡Primeros streamers! Juan Guarnizo y el Zane o Grefg y Shadow. ¡Elige un equipo! ¡Siguientes streamers! ¿Qué equipo elegirás? ¡Difícil decisión! ¡Próximos streamers! ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿Alto y el Mariana o Roger y Quackity? ¡Toma una decisión! ¿Eliges al equipo A o equipo B? ¿El Dead y Silver o Pypank y Cry? ¿Ari y Yama o Rivers y Crystal Molly? ¡Siguiente round! ¡Auron y Rubius o Vegetta y Willyrex! ¡Siguiente round! 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 La Cobra y Davo vs. DJ Mario y Spursito Siguiente ronda Debes tomar una decisión ¿De qué lado estás? ¿Debes tomar una decisión? Eliges al equipo A o equipo B Elige un equipo ¿De qué lado estás? ¿Debes tomar una decisión? Elige un equipo Pregunta bonus Estaré leyendo tu decisión en los comentarios Llegamos al final del video ¿Nos seguimos divirtiendo? Aquí te dejo más retos ¡Nos vemos ahí! ¡Hasta el próximo Play Quiz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!